Yo te conozco Bacalao, no vengas con jubilados, que tú vienes cada rato pidiéndome una peseta. Te conozco Bacalao, conmigo tú no te metas. Ay no, no, no te viste renovando. Yo te conozco Bacalao, no trates de persuadirme, siempre que me ves me dices, mi pena estoy arrancao. Conmigo tú no te metas, te conozco estas alao. Tengo que cerrar las cuentas y ventanas de mi casa, cuando te veo caminar y pegadito la pasas. Qué muchachos tan incondió, pero qué tipo más agarrao, me tiene hasta allá cansado. Te conozco Bacalao, ese coro. Te conozco Bacalao, aunque vengas con jubilados. Te conozco Bacalao, aunque vengas con jubilados. Y ten cuidado, y ten cuidado, que hay alguien en el Bacalao, salado. Te conozco Bacalao, que hay alguien en el Bacalao. Te conozco Bacalao, que hay alguien en el Bacalao. Te conozco Bacalao, pero sin chavo, tú no estás en la. Pero sin plata, manito, que hay alguien en el Bacalao. Aunque vengas con jubilados. Y no me vengas con bobera, me tienes la moño solao. Te conozco Bacalao, pero sin chavo, aunque vengas con jubilados. Y esa gorra que tú tienes, es prestande tu cuñao. Te conozco Bacalao, pero sin chavo, aunque vengas con jubilados. Y como que te cante un cuento vagabundo, siempre cobriendo píao. Te conozco Bacalao, aunque vengas con jubilados. Y aunque vengas con jubilados. Aunque vengas con jubilados. Te conozco Bacalao, pero sin chavo, aunque vengas con jubilados. Y un Bacalao, deja que te agarre, deja que te coa, después de la moña. Y aunque vengas con jubilados. Y que te canta un puento. Y que te canta un vídeo, aunque vengas con jubilados. Aunque venga disfrazado Y ten cuidado, y ten cuidado Que allá viene el bacalao para Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Y no me venga con juguera Vete a la moña otro lado Te conozco bacalao Venga de los chavos Y aunque venga disfrazado Y aunque venga disfrazado Aunque venga disfrazado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Cante que me ven, me dicen Pa' donde vamos romero Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Si chavos Tú no estás en la Pero sin plata carlito Échate pa'l lado Aunque venga disfrazado Pues pava de bongo Tu tazalao Pava de bongo Tu tazalao Me conozco bacalao Aunque venga disfrazado Y un bacalao Dos bacalao Tres bacalao Cuatro bacalaos A ver Marías Esto sigue Para adelante, para adelante, para adelante Para adelante, para adelante Tres bacalao 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 Música ¿Y qué mucho has matado? Calle Luna, Calle Sol ¿Dónde? Calle Luna, Calle Sol Música Mire señora, agarre bien su cartera No conoce este barrio, aquí hasta anda en la cualquiera Vete la mano en tu bolsillo, se acallan en tus cuchillos y te cuidao Y otra vez te cuidao Porque no te olvido en este barrio, mucho papo te has matado ¿Qué mucho has matado? Calle Luna, Calle Sol ¿Dónde? Calle Luna, Calle Sol En los barrios de guapo, no se vive tranquilo Mire bien tus palabras, hoy no valen ni un kilo El amor Pero ... El amor Camina pa'lante, lo mire para al lado Camina pa'lante, lo han pescado Camina pa'lante, lo mire para al lado Taca los bolsillos, pues te has arrancado Camina pa'lante, lo mire para al lado Camina pa'lante, lo mire para al lado Estamos encima de school Camina pa'lante, lo mire para al lado Camina pa'lante, lo mire para al lado Pero camina pa'lante, Juan Pejao Camina pa'lante, no mire para lao Y con los bolsillos te estás arrancao Camina pa'lante, no mire para lao Dile que fuiste patrón y pedaz te han dejado Camina pa'lante, no mire para lao Dile que tú tienes un santo, pero no eres babalabo Camina pa'lante, no mire para lao Camina pa'lante Camina pa'lante, no mire para lao ¡Excel!